Muchachos, me complace anunciar que voy a estar participando en este torneo organizado por el señor Kuna20, llamado la Soba Cup, en el que en su directo anterior me anunció como participante oficial, en el que nos enfrentaremos entre 8 youtubers de Soba en un 1 contra 1, bueno, Soba y Brawl Stars, en el que el formato será de cuartos de final, semifinales y final, donde al último tendremos a dos participantes luchando por el título de campeón de la primera Soba Cup. Dime quién crees que se le lleve en los comentarios.